Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 7 por 3, 21, baja el menos, 8 por 1, 8, ahora los de abajo, 8 por 3, 24, arriba restamos 21 menos 8 y sería a 13, abajo queda el 24, ya está. Ahora esta fracción no se puede simplificar porque no se pueden dividir entre un mismo número, por ejemplo 24 se podría dividir entre 2 o entre 3 pero el 13 no, así que por eso queda ahí.